Mi nombre es Lissandra de la Cruz. ¿Y dónde eres? Soy cubana y tengo 23 años. ¿Cómo demostrarías tú ante nosotros que puedes ser la ganadora de nuestra belleza? ¿Puedo actuar? Estoy segura que la herencia me la dejó a mí. Pues no, creo que te equivocaste. La herencia es mía. ¿De verdad? Pues sí. ¿Por qué? Ni siquiera eras consentida. Sabes perfecto que yo fui consentida toda la vida. Ay, sabes, creo que lo siento, pero no te creo para nada. Porque él siempre me mimó a mí y siempre me ha querido a mí. Y a ti nunca ni te llevó a la playa, ni te llevó a la hacienda. Y a mí me compró el carro que quería. ¿Por qué te gusta humillarme? ¿Por qué te gusta tratarme mal siempre? Porque te lo mereces. Traje de baño. Traje de baño. Traje de baño contigo. Ok. Hola, amigos. Soy Lissandra de la Cruz y estoy en votación en univision.com online para entrar a nuestra belleza latina. Así que, por favor, te pido que ahorita mismo entres y votes ya por mí. Te espero.